El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, con ustedes estoy, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a mostrar hoy como un agente de tránsito fue arrollado, atropellado, por parte de un motociclista que se quiso evadir de un retén. Y muy bruto porque llevaba todos los papeles al día, estaba bien, simplemente que de pronto llevaba afán y le dio por arrancar y arrollar a la gente de tránsito. La moto se le desmovilizaron, va con un proceso por lesiones personales, definitivamente hay gente que es muy bruta. Comencemos con eso de una vez porque para premiarle la brutalidad, como es el premio nacional remula, como decía don Gediondo. Según Segundo Ramón Martínez, agente de tránsito, el hecho se presentó cuando su compañero detuvo a este motociclista porque infringía la norma del pico y placa. Nos encontrábamos en un control de pico y placa en la carrera 27 con calles 30 y 31 en las horas de la mañana, por orden del comando. Y un amigo motociclista, un joven, 22 años, venía infringiendo la norma de pico y placa. El enfurecido conductor encendió el vehículo y arrolló a la gente, dejándolo en la mitad de la vía. No han dado el parte médico, no se sabe qué incapacidad tenga, se conoció el accidente, la moto está en los patios de la dirección de tránsito de Ucaramanga. Se acabó de traer a medicina legal al conductor de la motocicleta, materia de investigación. Los agentes de tránsito reiteraron su llamada a los conductores para que entiendan que ellos cumplen con su deber de obligar a que se acaten las normas de tránsito. De pronto el estrés que manejamos todas las personas en estos tiempos y queremos llegar a tiempo, nos queremos levantar tarde y queremos llegar a tiempo a nuestro trabajo, a nuestra universidad, a todas partes. Entonces ese grado de estrés yo creo que también hace parte de que incumplamos y que nos veamos abocados de pronto a hacer cosas que no están bien. El agente se encuentra incapacitado ya que presenta algunos traumas por el golpe que recibió. ¿Ve? Qué brutalidad tremenda, Dios mío, tremenda. Pero bueno, cada cual se merece lo que hace, es responsable de sus acciones. Ahora, tiene que pagar mínimo un abogado para que lo asista, menos de un millón de pesos no lo deja. La multa en los patios de tránsito, la multa por arrollar a una persona, por infringir la norma de pico y placa, y ahí métale a todas las que le quieran acomodar a los agentes de tránsito. Aparte de eso, pagar grúa, pagar patios, no. Qué brutalidad. Saludos para Yemi Alejandra Portilla, que le gustó la nota que sacó sobre el páramo de Berlín, de que los campesinos ya pueden cultivar la cebolla, claro que sí. Saludos motero para Diego Calderón. Para Díaz Ali, que dice, o sea, buena noche, me parece terrible que por el desarrollo de la ciudad tengamos que pasar por esto y más aún pasarle por encima de la naturaleza. Todos los árboles en las afueras del conjunto conucos los están tumbando. Eso me dice mi amigo Julio César Uribe, sí. Increíble, pero ese que llama el alcalde de desarrollo de la ciudad, cuando ni siquiera ha terminado una obra, ya quiere hacer siete al tiempo, pero equivocando a toda la comunidad. Claro, es que hay mucha plata de por medio y usted sabe que los cebellés, los cerruchos, las comisiones. No, es que... Saludos a Marlene Meléndez Carvajal, a Producciones Conexion, que dice, José, qué programa tan bueno el que usted tiene. Así uno entiende bien la noticia. Firme, mi esposa Carmen, mi hijo Santiago, que no se pierde su programa, felicitaciones. Que Dios lo bendiga, lo mismo me dice David Peláez, que hay que quedarse en los buses de la ruta P3 de Metrolínea. Que en las horas pico no hacen la parada en el parque Turbay porque van llenos y pasan hasta cuatro buses y no recogen a nadie. Es el sistemita que dice que el alcalde... Es que tenemos que hacer un sacrificio por las obras y el desarrollo de la ciudad. Por Dios, alcalde, desarrollo a costillas de joderse en la gente, de incomodar a la gente. Mire, esta gente dice... Y también la de la P8, qué porquería de Metrolínea, es lo peor que le han podido echar a Bucaramanga para cada 20 minutos y fuera de esos repletos. Y es lo peor que hay, dice José Gabriel Pineda Pinilla, Liliana Coronel, dice... Así como hay dos rutas por la 27 que salen de Caracolí, deberían de colocar una ruta por la carrera 27 que salga del barrio La Cumbre. Eso ayudaría a descongestionar y aparte de eso, la comunidad de La Cumbre, por lo menos tendríamos otra opción. Porque la verdad, acá en La Cumbre solo hay un sitio para recargar esos benditos pasajes y tenemos una sola ruta para el centro. Les quedó grande. Lo mismo dice Wilder Rico Picón, que pongas... Bueno, que se le enfrenten a Metrolínea, así como hacen en Bogotá, que se le pongan de frente a Transmilenio. También Leonardo Mantilla Nieto, en los amigos de la operación Tránsito Bucaramanga, Nacho Barrera, dice que tranquilo, José, todos sabemos el excelente trabajo que usted hace. Bendiciones, sí, porque nos faltan los tontos que quieren hacer lo mismo que yo, ¿cierto? Mi amigo Nacho Barrera. Bien por ese apoyo, Nachito, gracias. Para Sandra Milena de Girón, que está en sintonía en este momento y que nos manda muchas bendiciones. Bueno, en fin, para todos nuestros televidentes. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Mira esta camioneta, que dicen que es de un concejal de Bucaramanga. El chofer que contrató el concejal, se creyó que porque la camioneta era, pues, una gran Cherokee, y no era de él, sino él iba chicaneando como si fuera su dueño, y lo hacen así, y sacan un brazo por aquí por fuera de la ventana, así todos chicaneros. Resulta que iba por toda la carrera 33, venía. Frente a la clínica Bucaramanga, y por toda la 33, hay unas cebras, hay unos pasos peatonales. Que así usted vaya por la vía, y haya un peatón, usted tiene que parar y esperar que pase el peatón, como lo manda la ley 1383. Pero resulta que el señor del bus de Metrolínea, hizo debidamente el paro, esperando que pasara por la zona peatonal, un peatón, un abuelito, un adulto mayor. Y él que para, hacer el paro, para dejar pasar el abuelo, y la camioneta, ¡pah!, lo metió por detrás. Fuera de eso se vino y lo cerró adelante. Claro, es un carro, un concejal, mire qué fue lo que pasó. Carrera 33, como les puedo observar ustedes, allí el bus de Metrolínea, se paró, ¿por qué? Porque esta camión de placas TAV 937, se le tocó parar porque, vea, la camioneta del tipo del concejal se le paró. Señor, ¿qué dice usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Arciniegas. ¿Qué pasó, Manuel? Resulta que yo venía, hice la parada de la clínica Bucaramanga, y lógico, me salí nuevamente con todo mi debido respeto y señalización. En la línea peatonal tenemos respeto para la tercera edad. Predación del peatón. Predación para el peatón. En las cuales yo se la di a un señor de tercera edad. Y el señor no guardó la distancia y, tenga, me golpeó en la parte de atrás. Y vino y se le atravesó. Y vino y allá mismo arreglamos y dijimos, no, no le pasó nada al carro. Al bus hay unos rayones en las cuales yo lo puedo arreglar, que se quitan con pulimento. Y vino y aquí me cruzó. Y ahora le está diciendo que yo le pegué al carro. Que yo le pegué al carro al hombre. Y vea, aquí inclusive tengo a toda la gente de testigo, podemos observar que tengo a los testigos del pasajero del bus, que me siguen de testigo. Y que le atravesó la camioneta encima. Sí, de las cuales me serviría mucho que me colabora la gente. Toma el video de la gente. Ellos son los que tienen la razón por la cual ellos venían dentro de este bus. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Julio Torres. Don Julio, ¿qué ocurrió? ¿Qué dice usted? No, pues que este bus ya se había metido como el 90% en el carril. Y el señor allá, cuando nos dimos cuenta, se metió allá por detrás. Este bus ya había metido el 90% en el carril. O sea, no respetó la prelación que tenía el bus. No, pues que el bus ya tenía el 90%, tenía que esperarse. Para eso se ponen las direccionales. Señor, no va a colaborar en todas las razones. Y tenemos uso de toda la razón, vea. Señor, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Usted tiene algo que ocurrió? ¿Qué pudo haber ocurrido aquí, señor? La gente se metió en el carril y el otro ya metió en el carril. Algún estaba más de la mitad afuera en el carril cuando la gente se le metió. Es que simplemente el lugar donde tiene el golpe ya se nota que el mal se metió. O sea, es lo que más se evidencia que el golpe que tiene ya el carro. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos Ejecutivos y a la Carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbay. Carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar por Blas. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para el doctor Braulio Becerra Barreto y para el abogado Germán Vargas. Dos abogados que son especialistas en accidentes de tránsito, seguros y responsabilidad civil. Porque muchas veces, los motociclistas o cualquier, sobre todo las mujeres, se accidentan y no saben qué hacer. No saben a quién llamar. No saben si hay que levantar la moto, se la dejan montar del carro que omitió el pare, que omitió el semáforo, que cometió la infracción. O del otro motociclista que cometió que fue burro. Y no saben, por eso es bueno asegurarse. Saludo para los amigos de Asimpre. Vamos a tenerlos aquí como anunciantes. También para Viviana de Islapán, que nos está sintonizando. En el Mirador Norte, dos Ñeritos. Mejor dicho, un Ñerito y una Ñerita. El Ñerito atracó a un taxista. Tomaron la carrera supuestamente de pareja, la tomaron en el centro, que lo llevara al Mirador Norte. Cuando llegó al Mirador Norte, sacaron un revólver tipo changón de un tiro y atracaron al taxista que le entregara los celulares y la plata. Se la pasó a la Ñerita y este forcejeo del taxista se arriesgó demasiado con el lleno, le quitó el revólver, llegó la policía y los capturó. Y capturó a la Ñerita también que se iba a volar con la plata. El caso se presentó en el norte de Bucaramanga, cuando el conductor de este taxi fue abordado por dos jóvenes, que le solicitaron una carrera hacia ese sector de la ciudad. Y me sacaron la carrera para que lo llevara al barrio Mirador Norte. Yo lo subí, se subieron al taxi normal, lo llevé para... Ya pasando, yo los vi algo sospechoso, los vi algo raro. No obstante, cuando el taxista los llevó al destino solicitado, el sujeto sacó este revólver y amenazó al conductor. Y ahí fue cuando él me sacó el arma y me dijo, o me da la plata o se la de todo, no perro. Y yo lo único que hice fue quedarme calmado y decirle tranquilo, hasta que pude quitarle, tomarle la pistola por la mano y forceque con él. En el hecho también participó esta menor, quien intentó huir con los elementos robados. Fue con él, la niña que estaba ahí se cogió los celulares y salió corriendo, cuando ya se vio perdida. En ese momento llegaba la patrulla de la policía, de Esperanza 5, que hicieron la captura y se fue rapidísimo. Una nueva agresión contra los conductores de servicio público, que se convierten en víctimas cuando se dirigen al norte de Bucaramanga. Qué buen que capturaron el señorito. Sí, el señorito ahí con la gafa parece un zurrucuco, un bujo. Pero los cogieron ratas miserables. Bueno, seguimos en impacto. Usted no pierda de vista las tarjetas débito o las tarjetas de crédito. ¿Por qué razón? Porque uno a veces es muy confiado. Una cuenta en un almacén, una cuenta para pagar la cuenta de la gasolina o el consumo de cuando usted va a tanquear o en cualquier parte. Y usted no puede perder ni un instante la tarjeta débito. Porque mire cómo hacen los ratas que están camuflados como vendedores en alguna parte. Pues llevan el datáfono y debajo del datáfono llevan otro aparatico que es un lector. Entonces pasan, miren el datáfono y enseguida pasan y le toman todos los datos a su tarjeta para clonarla y desocuparle las cuentas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y vea usted cómo es que el señor está, lo que pasa es que se le camufló la voz. Pero ¿dónde se distribuyen estos aparatos? Pues estos aparatos es fácil de conseguirlos en cualquier parte. ¿Cómo es que hacen para robar? Pues sencillo. Al cliente, para que el cliente no se dé cuenta, mire cómo es que hacen. Este es el aparatico que no es nada. Y usted piensa que es que el tipo tiene otro. Rayan así en la tarjeta cuando usted paga sobre todo los consumos de gasolina. Tienen un datáfono, algunos delincuentes camuflados como bomberos. Y usted va a pagar el servicio y sencillo. Usted se descuida, usted está pendiente de la medida, pero usted no está pendiente de la tarjeta. Y mire dónde tiene el aparato. El aparato lo tiene arriba, ¿listo? Pasa la tarjeta por el aparato. Pero mire dónde tiene el otro, el lector, el de clonar las tarjetas. Lo tiene debajo. Vea usted. Y ahí es cuando tiene la clonadora, que le toman a usted todos los datos de la cuenta de ahorro, la cuenta débito, la tarjeta de crédito, y le sacan cualquier, toda la plata. Eso es un aparatico que está pequeñito, cabe en la palma de la mano, es muy fácil de ocultar. Tenga cuidado, nunca pierda de vista sus tarjetas, porque mientras usted tanquea, le pueden hacer Echeverry y lo pueden robar. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Cómo fue? Perdón. Vamos con los anunciantes y después íbamos entonces como fue arrollado un ladrón de celulares que en la carrera 13 con calle 31, por allá cerquita se había robado un celular y salió en contravía como todos los ratas, cobardes, corriendo después de que hacen un atraco o un robo. Salió y se metió en contravía bajo una camioneta y lo mandó bien lejos. Le partió las patas al desgraciado. La muchacha que le robó el celular, dijo, no, eso yo para qué le pongo denuncio ya. La justicia de Binance se encargó de hacerle que eso le ocurra a toda la rata, eso es lo que estamos esperando después de la pausa. Aquí en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10 número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en impacto al defensor de los motociclistas. Ya sabe, hay que comprar los seguros en Manejar. El RUN también se puede hacer allá si usted no está registrado en el RUN. Allá también en Manejar, en cualquiera de las sedes, en Lebrija, Girón, Bidecuesta, Bucaramanga, en todas las sedes. Usted puede comprar la revisión técnico-mecánica para que se la hagan en CNT. También usted puede adquirir la póliza CISPOL Vida, que si usted se accidenta le dan un seguro de vida, si usted se muere en un accidente de tránsito le dan 30 millones de pesos. Si pierde alguna pierna, algún pie, lo que sea, ¿qué pasó? Le dan otra cantidad de plata, también le dan 40 millones de pesos. Así es de que usted debe comprar las pólizas CISPOL Vida. Creo que se pagan mil pesos diarios con el grupo Manejar. ¿Cómo fue enrollado ese rata de celulares? Resulta que había robado a una muchacha. Arrancó en su moto a toda en contravía y pensó que era que, pues, que él podía comerse los semáforos y violar todas las normas de tránsito. Vea, la mayoría de los que violan normas de tránsito, se meten en contravía, violan los semáforos, se pasan por los ándeles, son delincuentes, son ratas miserables, como este. El hecho se presentó en la calle 31 con carrera 11, cuando según testigos, un motociclista subía en contravía. Yo estaba ahí en la esquina de la playita, esperando que aquí el socio y el patrón abrieran el negocio, y pues, como a la 1 y media fue el accidente, yo estaba con la muchacha en el negocio ahí sentado. En esta cámara de seguridad se aprecia el momento en que el motociclista es arrollado por la camioneta y termina en el negocio de la esquina. En contravía y, pues, se comió el padre, digo yo, y la moto quedó a entrar allá al negocio. Quien contó con suerte fue esta mujer que por segundos no alcanzó a ser arrollada por la motocicleta. Otro pasó por el lado de nosotros y, pues, gracias a Dios, pues, llegó muy grande y nos salvó la vida. Según conocieron noticias, el sujeto minutos antes había ahorrado un celular e intentó huir desplazándose en contravía. Eso dicen porque ahí llegó una muchacha diciendo que la habían acabado de robar por allá abajo. Pero no sé si, como eso, pensaron que era una persona, pues, que venía, no sé, borracha o algo, y, pues, la rata fue que vieron que sí, que como que había robado a una muchacha. Entonces, ahí se lo llevaron y... Pero el man quedó jodido, jodido. Como dice el refrán, el que la hace la paga y así lo pagó el ladrón. Y el man estaba robando y si le pasó lo que le pasó, eso fue porque... Por culpa de él mismo, porque entonces, ¿para qué roba? Cierto, por rata miserable, así como lo decimos aquí sin miedo. No, es que ojalá a todos los ratas les pase lo mismo. Por eso yo digo, mire, los que actúan así, que se meten en contravía, que se comen los pares, que se pasan por los separadores, que hay un trancón y no son capaces de tener paciencia, de esperar que la moto en cualquier momentico pasa por cualquier lado. No, sino que se suben por los andenes y son tan descarados que le pitan a los peatones para que el peatón se orilla y los deje pasar. ¡Qué miserables! Esos son ratas, son delincuentes, son ratas. Son ratas, ratas sucias de alcantarilla. Bueno, ¿por qué es que se está presentando los trancones en la autopista y en las demás obras? ¿En cuáles son los sitios que más se presentan trancones? Chucho Carrero, de Oriente Noticias, nos contó lo siguiente. Uno de los puntos más neurálicos y caóticos es el ingreso a la autopista por la parada oriental en la estación de Provenza. El flujo vehicular se represa en la ye o bifurcación que parte hacia el viaducto o hacia la flora, pues los automotores deben tomar necesariamente esta dirección hacia el intercambiador de Neomundo y el portón del Tejar. El otro sitio crítico es el acceso a Neomundo a raíz del cierre del paso elevado que está siendo sometido a reparaciones por los hundimientos que se venían presentando. La mayoría de los conductores no se han percatado de la restricción y después de pasar el rompo hoy se encuentran con el cierre de la calzada doquinada, lo que genera voces de malestar e inconformidad. No me parece el colmo, porque es que lo peor es eso, que es donde nosotros damos el retorno. Entonces hasta quién sabe, yo vivo allí y donde doy el retorno, no me parece muchísimo colmo eso, no me parece. Pese a la presencia de un agente de tránsito y un paletero, los conductores simplemente no tienen otra opción para seguir al sur que ir hasta la avenida González Valencia. Bueno, esto como es nuevo, entonces la gente está todavía embolatada, no sabe para dónde coger todavía. Esperemos mañana, yo creo que ya saben por dónde están los cierres, entonces ya mejora la movilidad. Finalmente, en el sector de Lagos del Cacique, una de las vías alternas se cerró en un tramo que da acceso al cementerio Las Colinas y los carros deben tomar otras calles, con la congestión y el riesgo que esto acarrea, ya que las vías en la exclusiva zona son muy estrechas y en horas picos, el traumatismo es evidente. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipichape, santandereana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar por Blas. Seguimos en el impacto del defensor de los motociclistas. ¿Qué tal que usted tenga una fiesta? Que usted tenga la celebración de una empresa, que tenga el cumpleaños de su esposa, de su hija, algún miembro de su familia o algún evento social. Y usted no tenga dónde hacerlo. Pues busque la Casa de Fercho. Casa de Fercho en la carrera, calle 33, frente al antiguo Teatro Riviera. Ahí está la oficina de Casa de Fercho para que usted contrate los banquetes, las bodas, lo que necesite. Saludos al viejo Fercho, a Fernando Martínez. Y también a Karen, a todas las hermanitas de Karen que a esta hora nos están sintonizando. También saludo motero para los amigos renegados de Bucaramanga. Vamos a pasar una nota de cuáles fueron los únicos que pudieron estar en ese periodo de nuestra hermana que falleció, que descansó en la paz del señor. Eso es descansar, porque ella tenía un cáncer terminal y estaba sufriendo mucho. Y los renegados le ayudaron a cumplir el sueño junto con José Velásquez. Así no le guste a uno de los renegados, que es el que más habla, el que más jode. Siempre los que llegan de último a algún club son los que más joden, los que se las dan de mandones y todo. Pero bueno, hay que entenderlos, pobrecitos, la fiebre no los deja. Bueno, ¿cómo fue? Recuerden que anoche cuando estábamos presentando el programa les dije de un herido, que posiblemente había un muerto en la carrera 27 con calle 45, un carro que se estrelló contra la fachada de una constructora en toda la esquina. ¿Por qué? Porque le dieron tiros en el semáforo, le dieron cuatro disparos. El vidrio del carro por lo menos quedó así. Resulta que el sicariado que está en este momento recuperándose en la clínica Chicamocha no se murió. ¿A qué querían sicariar? Ese señor de 50 y pico de años tenía antecedentes por lesiones personales, o sea, se las daba de matasiete. Fuera de eso, por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por hurto agravado y calificado. Mejor dicho, parece que hubo un ajuste de cuentas entre ratas y por eso le dieron a la plomacera. Está herido. ¿Qué dice la información, William? Según la policía, el hombre que resultó herido tras el ataque tiene cuentas pendientes con la justicia. Se determina que tiene antecedentes penales por hurto, lesiones personales y por tráfico de estupefacientes. Podría ser alguna de estas situaciones de pronto consecuencia de lo que sucedió anoche. Mientras el hecho es investigado por el grupo Vida de la Sijín, el hombre que recibió varios disparos se encuentra internado en la clínica Chicamocha. Este ciudadano está estable, nunca perdió la conciencia, estuvo siempre lúcido. Afortunadamente las lesiones no lo tienen inmerso dentro de una situación de estado crítico de salud, no. Está en recuperación. Aunque en los últimos seis meses en Bucaramanga se han presentado varios hechos de sicariato y en lo que va al 2015 casos con armas de fuego, la policía asegura que este delito ha disminuido. De 46 casos que sucedieron en el 2014, se han registrado en este año 14, una disminución del 46%, disminución importante. La otra persona que iba con la víctima en el vehículo no sufrió heridas, pero ha servido como testigo presencial del caso. Ante las autoridades afirmó que en el momento de los hechos se dirigían a hacer un negocio. Saludos a los amigos de Club Ruta 51 de Bucaramanga, que están sintonizándonos en este momento. A Luis Carlos Calderón, también a Camilo García, que nos sintoniza. Y a todos los presidentes de Clubes de Motos que son firmes, con la Aveuría Poder Motero, con José Velásquez y con la Operación Tránsito Bucaramanga. Saludos para todos ellos. Yo tenía que saludar a mi amigo Ramiro El Carnicero, de la Plaza de Mercado San Francisco. Nos está sintonizando junto con su esposa y sus hijitos, los repetidos. Uno es Cátire como el papá y el otro morenito como la mamá. Bueno, no, así es, no es al contrario, es así. Saludos a Motero, mis hermanos. También saludo a Motero para, bueno, el señor Cárdenas, que nos está sintonizando. El papá de una ejecutiva de Coca-Cola, Aura Yanet Cárdenas, que nos está sintonizando también. Muchas gracias. Saludos para Alexander García Botello en el barrio Alarcón. Anitapisas, que también nos sintoniza. Saludos para Juancho, el zapatero y su esposa. Oye, grave, el alcalde, ¿será que no quiere hacerle caso a la comunidad? Porque parece que los árboles de la normal superior de Bucaramanga los quieren tumbar a pesar de todas las protestas de la ciudadanía, de los estudiantes de la normal. ¿Qué futuro le quiere dar el alcalde a los niños? A él no le interesa porque él va de paso y él tiene que recuperar la inversión de la plata que gastó en la campaña política para ser alcalde. Entonces, a él no le interesa sino lo de él. Eso es así. ¿Qué dice este amigo del barrio Kennedy? Aquí hemos pasado informaciones donde Ariel Gerardo García, el director del INDERBU, dice que es descuido de la comunidad, sí, en partes descuidos, pero también, doctor Ariel, esa cancha sintética del barrio Kennedy la entregó el coronel Hugo Leodoro Aguilar Naranjo para que el disfrute de la comunidad. La inauguraron, perfecta, pero ¿qué pasó? La cancha no la ha querido recibir el municipio a través del Instituto de Recrevención y Deporte de INDERBU. La recibió espacio público cuando espacio público no le corresponde eso, le corresponde al INDERBU. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Qué dicen los líderes? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están arrechos como este señor líder del barrio Kennedy, Leonardo Lara Fernández? Cuéntame, Leonardo. ¿Cuál es su denuncia y usted de qué lidera? Mi nombre es Leonardo Lara Fernández, soy líder del barrio Kennedy, ya hace 12 años pertenezco a la Junta de Acción Comunal, o actual también, soy comité conciliador. Pues yo denuncio realmente y me ha dado dolor que el doctor Ariel salió por noticias. ¿Cuál Ariel? Gerardo García del INDERBU. Salió denunciando que la comunidad era la que tenía la cancha deteriorada, pero yo tengo pruebas que la Contraloría me mandó hace el 26 de noviembre del 2014, donde me dicen y me indican que el verdadero culpable y responsable del deterioro de la cancha es el doctor Ariel Gerardo García del INDERBU. Él resultó que me dio dolor que ellas, dijo que la gobernación no le han entregado a la cancha ni espacio público, y decía que la comunidad era la que le estaba dañando, por favor. No solo eso, sino que la gente de alrededor, yo quisiera que bajaran los señores periodistas, le preguntaran a la gente de alrededor de la cancha, 4, 5 o 6 de la mañana, casi todos los días, esta gente que juega en la cancha, que ni son del barrio, y los tienen amenazados y amedrentados. Yo quisiera, por favor, que le pusieran bien atención a esta problemática. ¿Con policía? Con policía, señor. ¿Con mantenimiento? Con policía, mantenimiento. ¿Qué pide usted? ¿Qué le pide a los directivos? Yo les pido de corazón que sinceramente el doctor Ariel le ponga la cara a esta problemática y que no se siga escudando con lo que no debe ser, que sea señor y sea serio, porque realmente a nosotros nos da dolor. Hace un año y medio estamos casi peleando lo de la cancha, se dice pelear porque es que nosotros, el señor gobernador nos la regaló y para que otro la dejen acabar así. Estamos pidiendo que él le ponga cuidado al cuidado de la cancha y que por favor no salgan los medios echándole la culpa a la comunidad. Y es que este problema va a largo porque, como acabo de decir, la comunidad está amenazada y está, mejor dicho, amedrentada por esta gente que la tiene, que son... Ahí hay funcionarios de él que tienen la cancha y esto está en los derechos de petición. Entonces, queremos que por favor la Contraloría, Procuraduría, porque ya hay denuncias en la Procuraduría, por favor que le pongan atención a este caso para que sirva de ejemplo de todos los funcionarios públicos que no hacen nada. Porque, por ejemplo, Desarrollo Social también tiene un problemita con el señor presidente de la Junta de Decision Comunal y hace dos años que estamos demandando con tutela y todo y no han hecho nada. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Voy a arrancar! Que su camión, buzo o camioneta se vean como la más bonita en la vida. Embellézcalos con lujos y accesorios de comercial nuevo milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos. Que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Saludo motero para los duros de Comercial Nuevo Milenio, para Andrés Felipe y sus esposas que están sintonizándonos en este momento. Muchas gracias. Saludo motero para Gabriel Paipa Portilla, que nos dice, José, buenas noches, saludos en moteles y en Cristo Jesús. Una pregunta, ¿dónde están los alferes y los policías de tránsito para regular el tráfico? ¿Sólo se ven en las horas de pico y placa? Y es cierto, sí, usted a los agentes de tránsito de Bucaramanga no los va a ver regulando. Porque tienen la orden del alcalde de que tienen que producir plata para tránsito. Y ahí viene la costilla de quién tiene que producir plata, de nosotros. De que si estamos infringiendo pico y placa, o sea, agentes de tránsito para regular no hay. Hay agentes de tránsito para sancionar, para pescar, para esconderse. Los mismos policías de tránsito no hay para regular, solamente para sancionar. De vez en cuando levantan un accidente, de vez en cuando llegan a algún sitio oportunamente. Pero, eso porque son buenos ciudadanos algunos de ellos, algunos agentes. Pero ellos tienen la orden, es que ellos no tienen la culpa, porque tienen la orden del director de tránsito, del alcalde de Bucaramanga, de que deben levantar plata porque hay que pagar muchas cosas. Hay que pagarle el sueldito a las mositas de los concejales que tienen contratadas allá, en todas partes, en todas las administraciones. Entonces, agentes de tránsito para regular no hay. Hay siete horas al tiempo porque hay plata de por medio. Siete horas que la ejecuta, eso vale una millonada. Y usted cree que si yo fuera alcalde corrupto, ¿no? Si yo fuera un alcalde corrupto, yo dejaría que, no hiciera ninguna obra. No, yo haría obras y obras porque es lo que da plata y todo al tiempo, porque ya van a cumplir los periodos y no llega uno tiempo, entonces necesita plata si yo fuera corrupto. Pero no debería ser así. Si a mí, ojalá, algún día me dé la oportunidad, que yo me prepare primero que todo, y si era alcalde de Bucaramanga, pues madre, las ratas tenían que temblar, porque nos les pondríamos el café 40 y a denunciar todos esos corruptos, inclusive contratistas, que ofrecen el 40, el 20%, para que les asignen contrato. Ofrecen plata, no, conmigo las cosas van como Dios manda, don Gabriel Paipa Portilla, bien por eso. Lucet Durán, que saludos, que está en sintonía también para el Tuneo y Janey, que montaron una nueva empresita, un nuevo negocio, que Dios quiera que le vaya bien, claro que sí. Robert Ricardo Lizarazo Coronel, también nos está sintonizando, y el ingeniero Robert Bugar, de Club Motosport, Luchito Motoluz, Briller, su mamita, Viviana. ¿Cómo fue que en Barranca Bermeja capturaron a este tipo, que el que, el cobarde, que, porque su mujer no se aguantó que el desgraciado siguiera maltratándola, entonces ella se separó, tuvieron un niño, o una niña fue, el desgraciado, porque ella no se quiso volver a ir con él, sino que tenía otro novio, entonces, llegó hasta la casa de los papás donde estaba ella, y porque el suegro le salió, agarró a Machete al suegro y lo mató, quiso matar también a la mamá, y además le pegó varios machetazos del desgraciado, al propio hijo de él, ese desgraciado tiene antecedentes muchos, es un delincuente completo. Según la policía, el agresor ya presentaba antecedentes familiares, contra quien era su compañera sentimental. Es un transportador informal, hay algunos antecedentes del señor por violencia intrafamiliar. La policía confirmó que el hecho se presentó a causa de los celos, ya que este hombre no aceptó la nueva relación de quien era su pareja. Bueno, un hecho lamentable, en el cual, pues, una persona última, finalmente, en el seno de su familia, a una persona, y dentro de ese mismo sitio, logra herir cuatro personas más, dentro de ellas, un menor de cuatro años, que es el hijo del agresor. La mujer víctima del ataque, fue remitida a Bucaramanga, debido a la gravedad de las heridas. Ayer, hacia horas de la madrugada, ingresó una mujer, con múltiples heridas de machete, en ambas extremidades superiores. Debido a estas heridas de sus heridas, fue trasladada al Hospital Universitario de Santander. Nos informaron el día de hoy, que ella fue intervenida quirúrgicamente, y con muy altas probabilidades, de recuperación de ambas extremidades superiores. Las demás personas heridas, entre ellas su hijo de cuatro años, permanecen estables. Que fue ingresado por una herida, con esta arma blanca, en su cráneo, se encuentra en muy buena recuperación, y esperemos que muy pronto, podamos dar buena noticia de su salida. El hombre, ahora será judicializado, por los delitos de homicidio, y lesiones personales, con el agravante, de que entre los heridos, se encuentran menores de edad. Increíble, pero eso pasó con estos desgraciados terribles. pues las cosas son así, graves la situación, que se viene presentando, y de verdad pues, que judicialicen a todos los cobardes, que se creen muy machos con una mujer, hay que meterlos al pote. Como a un rata que voy a pasar mañana, un desgraciado, que robó a una señora embarazada, le robó, la atracó, le quiso robarle el bolso con un cuchillo, él muy cobarde. Gracias a Dios, lo cogieron los vecinos. Pero se salvó, que llegó la policía. Si no le queman la moto, y le queman los churcos, también al desgraciado, para que aprenda a ser bien rata, miserable y cobarde, agrediendo, atracando mujeres. Mire, en San Gil, qué triste historia, ¿no? La clínica Saludco, sigue teniendo problemas de todo tipo, aparte de los problemas, que tiene legales, porque hayan hecho inversiones, en otras cosas, que no corresponden, pues, a pesar de que la gente esté afiliada, no la tienen oportunamente, y también, la ley de infancia y de adolescencia, dice que si un niño llega a esa clínica, así no esté afiliado, deben atenderlo, y no deben casi que extorsionar a sus padres, a sus familiares, porque llevan a un niño enfermo, como a este muchacho, que le pidieron cualquier cantidad de plata, un muchacho pobre, para que le atendieran a su hijita, y él como sea, como fuera, pero levantó la plata para que la pudieran atender. ¿Qué tal? Es bueno que la gente denuncie estos casos. En días pasados, el ciudadano Jason Fernay Ayala, llegó a la clínica Salucop, en San Gil, con su hija de tan solo ocho meses de edad, quien tenía fiebre, diarrea, entre otros síntomas. Señala el ciudadano, que estando allí, el personal administrativo de la clínica, le informó que no podían atender a la menor, porque estaba fuera del sistema, exigiéndole una suma de dinero, para poderle prestar el servicio, a la niña, quien según la ley en Colombia, tiene prioridad, y debe ser atendida en cualquier hospital del país, sin problema alguno. Tocó dejar un depósito de 200 mil pesos, para que me la atendieran, por urgencias, esa noche. Al otro día, ya me la iban a sacar, porque como entró como particular, entonces necesitaba que dieran más depósito, para que la siguieran atendiendo, y le pasaran una habitación independiente. Tocó dejar 800 mil pesos más, porque si no, la sacaban de la clínica, para el hospital, según ahí la enfermera, que le dijeron a la niña, tocó dar ese depósito, sería un millón, después de los tres días, que ella estuvo hospitalizada, para que le dieran el pase y salvo, tocó dar 122 mil pesos más, o sea, eso es una suma de 1.122.000, por no, por no, por no, por dar el depósito, ahí, del caso. El ciudadano pagó en total, 1.022.000 pesos, para que atendieran a su bebé, por eso hace pública la denuncia, ante la vulneración de los derechos, y agregó que él actualmente, está cotizando, y pagando su seguridad social, sin ningún problema. Yo estaba trabajando, pues, como una contratista de la electrificadora, y mi contrato se acabó, el 19 de diciembre, ¿sí? Según el contrato, pues, que tenía 30 días después, de seguro, yo vine, afilié a mi firma, afilié como particular, en enero, pagué el seguro de enero, como cotizante, pues, lógico que, al pagar, mis beneficiarios van a, van a de una vez, estar activos, y, pues, desafortunadamente, ellos no estaban activos, solamente estaba yo activo. Usted le explicó eso allá en la clínica, y en ningún momento le ayudaron, buscaron a, a un, a uno del sistema, algo para mirar su caso, o simplemente le cobraron. Eh, no, pues, ellos solamente me preguntaron qué había pasado, y dijo que no, que porque como se me acabó, me desactivaron, de una vez que, no tenía seguro. Frente a esa situación, el ciudadano le dio poder a un abogado, demandando a Salucop, ante la Superintendencia Nacional de Salud, y en la Fiscalía, dando a conocer a este caso, para que no le suceda a más usuarios, de esta EPS en San Gil. Preocupa mucho, porque, las personas no tienen por qué cargar, eh, la desorganización, que tiene la EPS en este momento, para con sus afiliados. Eh, no vale, no valió, ponerle de presente las afiliaciones, los pagos, a la EPS, sin embargo, fueron renuentes a atender a la menor, eh, quien, quien presentaba un caso de extrema urgencia, por una gastroenteritis bastante fuerte. Entonces, eh, de esta circunstancia anómala, enteramos ya, a la Superintendencia Nacional de Salud, a través de una acción de tutela, que se interpuso en el día de hoy, y correspondió al, al juzgado segundo promiscuo de familia, de esta localidad. Entonces, nosotros queremos, eh, que esta situación no se siga presentando en el municipio. La EPS, de Salucop, no puede, equipararse, a las, eh, costumbres antiguas, de los hospitales, de la red pública, cobrándole a los pacientes. Señaló el abogado, que la tutela fue recibida, por el juez segundo promiscuo de familia en San Gil, agregando, que esta EPS, puso en riesgo, la vida de la menor, ya que si los padres no tenían el dinero, estaríamos hablando de un posible paseo de la muerte, por negligencia de los centros médicos. Se le está pidiendo al señor juez, la protección inmediata, de los derechos fundamentales de la menor, ¿sí? Porque es que, los padres de la menor, tuvieron que recurrir a personas, a terceros, para tener los recursos, ese millón doscientos mil pesos, que exigió la clínica, eso, lo, lo facilitaron terceras personas, a través de créditos. Entonces, los padres de la menor, ellos no tienen los recursos económicos, para sufragar estos gastos. Entonces, se le está diciendo al señor juez, primero, que, le proteja los derechos fundamentales, a Michelle Tatiana, ¿sí? Segundo, que se ordene, el reembolso de los dineros, y tercero, que, como se vinculó a la acción de tutela, a la Superintendencia Nacional de Salud, que sea, el señor superintendente actual, que tiene escasos días, de haberse posesionado, quien inicia la investigación administrativa, contra esta EPS. Este medio intentó comunicarse, con las directivas de SaludCop, quienes señalaron, no dar declaración y explicación del caso, frente al hecho, el abogado recuerda, que todos los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, deben ser atendidas, en cualquier centro médico, tengan o no afiliación. La niña venía afiliada, desde el 11 de mayo del año pasado, ella ya no era una persona extraña, para SaludCop, se le presentaron a la EPS, las afiliaciones, los recibidos de la EPS, y aún así, fueron reticentes, en negarle la atención médica, a la menor. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito, pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía, y en excelentes condiciones, Pracho Autos, Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos, Pracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Saludo motero para Karen Murillo, una estudiante de enfermería que vive en el barrio San Miguel, y nos está sintonizando, también saludo motero para Alejandra López, que vive en el barrio Alfonso López, así de sencillo, la morena flaquita, que siempre nos sintoniza, saludo motero. Mire usted, ¿cuáles fueron los únicos miembros del club, los renegados de Bucaramanga, pues que pudieron asistir, o pudimos asistir, al evento, la sonra fúnebre, mejor, de la señora Magdalena Lozano, una señora que pidió, antes de morir, conocer al defensor de los motociclistas, que los arlistas, fuéramos y le diéramos una vuelta en las motos, y poderse subir en la moto, y que la viciéramos de arlista. Ese fue el sueño de ella, y antes de morirse lo cumplimos. Fuimos muchas personas, fue Alfonso Orteaga, Héctor Trebucaramanga, fue Alejandro Pacheco, Alirio Mantilla, bueno, fueron muchas personas, muchos, muchos chilaver, pero los únicos tres que estuvimos, fuimos esto, ay, por supuesto, Alejandro, perdón, Alejandro Pacheco, no, este, Julián Páez, el actual presidente, mire usted, cuando ya íbamos saliendo de la iglesia de la cumbre, rumbo al cementerio Las Colinas, para la Cristiana Sepultura. Bueno, aquí va, aquí va el señor Chilaver, aquí va el corteo púnebre, va la señora Magdalena, este es mi amigo Chilaver, director de las, eh, divisiones inferiores del Real Santander, un entrenador, que es arlista, y que está estrenando una buena moto. Aquí está mi amigo el presidente de Club Los Renegados de Bucaramanga, el doctor abogado Julián Páez, que en su Harley Davidson nos estuvo acompañando también, eh, y aquí está Alejandro Pacheco, en su motocicleta Honda, que no recuerdo que, Vimax, no, perdón, Honda, Honda que, que, excuseme, la madre de Yamaha, Alejandro Pacheco, que vive en el barrio La Victoria con su esposa y sus hijas, pero los únicos tres que estuvimos acompañando, o cuatro, que estuvimos acompañando a las honras funebres de la señora Magdalena Lozano, pare ahí porque ahí se va más o menos el nombre de la señora, bueno, ahí en el carro funebre, cuando íbamos ya rumbo a las colinas, dejémoslo allí, fuimos los únicos, unos no quisieron ir, otros no pudieron ir, otros tal vez estaban muy ocupados en su empresa, en su negocio, con sus familias, tenían compromisos familiares, pero yo puse un video que los únicos que no pudieron ir, pero los únicos que asistieron y los únicos que, o los, porque los demás no pudieron, tenían una excusa válida para no asistir, como a Lirio Mantilla que estaba en Cartagena, o estaba en la refinería, y un señor se molestó, porque yo dije, claro, como de pronto los demás no vinieron, yo excusé a los que no pudieron ir, y los demás no vinieron, porque si no había whisky ni comida, entonces no fueron, bueno, se molestó un señor ahí, pero de algo tendrá, el que tire, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Bueno, así suena la vida. En San Gil, la comunidad reportó, que un búho, al parecer fue herido, porque se estrelló un animalito este nocturno, se estrelló contra alguna cuerda de la luz, algún árbol, lo cogió la luz del día, no ven bien los buditos en el día, y el animalito se quebró un ala, y estaba caminando por la carretera, con el peligro que lo atropellara un carro, una persona de buen corazón, informó a las autoridades ambientales, fue y recogió al búho, y evitó que lo atropellaran, pero el búho tenía un ala partida, la policía ambiental se lo entregó, a la CAS, Corporación Autónoma de San Andrés, para que lo ayude a recuperar, de la alita la fractura que sufrió este animalito, y después lo regrese nuevamente a la libertad, a su hábitat natural. El pasado viernes, en la comunidad, en el barrio El Bosque de San Gil, en la calle 18, con carrera tercera, llamó a la policía, reportando que habían encontrado, un búho en la vía pública, la especie estaba lastimada, y requería de la ayuda de las autoridades, para su recuperación. Al llegar allí, pues el ciudadano que nos hace entregar, esa especie, nos manifiesta que lo encontraron mal herido, en la vía pública, y efectivamente pues, esta especie de forma silvestre, tiene una fractura en el ala a la derecha, y es por esa razón, que he dejado a disposición, de la Corporación Autónoma de Santander, para que sea el personal idóneo, el correspondiente que le brinde los primeros auxilios, y la protección necesaria para el cuidado de la misma. ¿La colaboración ciudadana importante en este caso? En estos momentos, pues es muy importante, la información y la colaboración de la ciudadanía, nosotros siempre invitamos a la comunidad, que no tengamos especies de fauna silvestre, en cautiverio, esas especies no las podemos tener como mascotas, tenemos especies exóticas, y otras especies domésticas, que podemos tener en nuestras residencias, entonces la invitación es a que las devolvamos, ellas tienen un hábitat natural, a donde tienen que regresar, y les recuerdo que, tener esas especies en nuestras residencias, como mascotas, ya se ha tipificado como un delito por la ley ambiental. Una vez rescatada la especie, fue puesta a disposición de la CAS, en donde los profesionales iniciaron el proceso, para atender la fractura presentada en una de sus alas. Se le hizo la valoración, el cual al realizarse le presenta una fractura en el ala derecha, y es así como tratamos de curarle ahí, y le hicimos, se le hace, se le entablilla, para que se recupere, se le inmovilizó el ala, para que haya una recuperación más rápida, y posteriormente, que se le hagan los cuidados, y cuando esté apto para su liberación, se libera, se vuelve a su hábitat natural. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blas. Chipichape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes, y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa Santanderiana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo, y de res asada al carbón, si lo prefiere asados al carbón de media libra, o picada para dos personas, Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Le provoca a uno pedir de una vez un domicilio a Carbón y Leña, el mutis, viendo esa carne de chisporroteal así, con el humo del carbón, ¡qué delicia! Carbón y Leña, esta, bueno, la provoco, la provoco, no es que mire, imaginen ustedes, cierren los ojos y huelan, ¡ah! ¡qué delicia! Cuando vele así, saludos para los amigos de Carbón y Leña, que están en el mutis, en Cañaveral, para César, para Germania Reyes, también para Boris, bueno, y todos los meseros, ¿cómo es que se llama?, los parrilleros, los coordinadores, allá todos los de Carbón y Leña, en el mutis, en Cañaveral, y también en el parque de Turbay, próximamente Carbón y Leña, va a estar en la ciudad de Piedecuesta, en el centro comercial de la cuesta, saludos para los nuevos miembros, del impacto, del programa Impacto, el defensor de los motociclistas, en el Facebook, del grupo, para Gerald Banegas, Henry Pinto, Adrianita Guerrero, Esperanza González Suárez, David Peláez, que nos están sintonizando, también para Melba Villamizar, quien nos agradece el hecho, de que hayamos estado acompañando, a Magdalena Lozano, es nuestra consentida, y siempre la tendremos aquí, yo la tengo en el Facebook, en el Youtube, en todas partes, ustedes pueden ver los programas, en Quirón, que porquería, esta noticia si me da asco, miren la cantidad de burros, viejos y enfermos, caballos, viejos y enfermos, y esa carne, en Quirón, la vendían como si fuera carne de res, y la vendían más barata, y la gente la compraba pensando, porque como la vendían más barata, pensaba que era de la buena, y era carne de burros, viejos y enfermos, y caballos viejos y enfermos, y miren como encontraron esto, la gente, los que trabajan allí, y los dueños del matadero, que ya están identificados, cuando vieron que llegaba la policía, se volaron todos, como los chulos. Los pésimos olores, además de la presencia de animales, animales y carne procesada, de forma inadecuada, fueron los motivos, para el sellamiento, de un matadero clandestino, en Quirón. Dejaron pues, todos los cuchillos, y herramientas, que utilizan para el sacrificio, de estos animales, encontrando en el lugar, buena cantidad, de vísceras, expuestas en el piso, sin ningún tipo, de manejo sanitario, algunas básculas, y equipos, que se utilizan, para este faenado, igualmente, encontramos algunos animales, en corrales, que presuntamente, también iban a ser sacrificados, y lo más significativo, es una cantidad, de aproximadamente, unas tres toneladas, de osamentas, por producto, listas, para ser incineradas, al aire libre. En el lugar, se sacrificaban caballos y burros, los encargados, violaban las normas ambientales, y sanitarias. No hay una cadena de frío, que la custodie, el mismo sitio, los animales, son sacrificados en el piso, con herramientas, y materiales, muy rudimentarios. La carne, era vendida, al mejor precio, y luego, paraba, en las viviendas, de los bumangueses. Dado que, estas carnes, que allí, se producen, no tienen, ninguna autorización, de autoridad sanitaria, y por consiguiente, pues, podrían causar, algún problema, de graves enfermedades, a las poblaciones, que lo consumen. Funcionarios, de la CDMB, advirtieron, sobre posibles irregularidades, por la falta de control, a estos sitios, en cuanto a la higiene, se refiere. Preocupante, para la corporación, como autoridad ambiental, el tema sanitario, porque aquí juega, un papel importante, el INVIMA, y las secretarías de salud, que tienen que prestarle, mayor atención, al control y vigilancia, de este tipo de actividades. Guácala, guácala, terrible, y lo cierto, es que hay gente, de Bejirón, compra esa carne, creyendo que era, compren en un sitio reconocido, no la compren en la calle, no la compren en cualquier expendio, o porque la dan barata, pilas, porque hay gente que es inescrupulosa. Saludo para Laura Castañeda, que está estrenando novio, también saludo para, Gonzalo Medina Medina, le quiero dar las gracias, a mi amigo Luis Fernando Medina, de Tona, de una vereda de Tona, que me mandó un bulto de naranjas, plátanos, yuca, mandarinas, de todo, que bendición, no se molesten en mandarme cosas, yo las cosas que hago, por la gente, por los campesinos, lo hago de corazón, porque me nace, porque yo aplico mucho, lo que es, y la palabra de Dios, no soy perfecto, pero trato de ser cumplidor, me dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir, es un dicho cristiano que es así, no está en la palabra de Dios, pero es un dicho, de todas maneras, yo le agradezco mucho, saludo para Julián Murillo, que también solicitó unirse al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas, mire usted, como lo que faltaba, tras de que estamos atosigados, porque el alcalde le dio por hacer 7 horas al tiempo, no ha terminado uno cuando quiere hacer 7 horas al tiempo, porque es que se va, y usted sabe que la plata que se mueve mucha, además, los trancones quieren fregarlos con pico y placa, la congestión vehicular vial, acuérdense, ¿quién es el culpable de eso? que quiere hacer las horas todo el tiempo, con el cuentico, y que hay que modernizar la Bucaramanga, sí hay que modernizarla, pero termine una, luego empiece otra hora y otra otra, y ahora, como si esto fuera poco, la señora de Gas Oriente, la gerente de Gas Oriente, dice que tienen que colocar un tubo, y que van a estar pidiendo permiso, para romper toda la carrera 15, instalar un tubo madre de gas, y que tienen que cerrar también, porque ellas quieren pasar el tubo del gas, por encima del viaducto, tras de que cotudos, vamos a quedar con papelas, con esta clase de empresarios, que tenemos en la ciudad, todos buscando el beneficio de ellos, no el beneficio de la gente, como ella dice, mire el silencio. La primera alternativa, es subterranizar el tubo, en la zona norte del puente, cercano a la estructura, y la segunda, es crear una red troncal, que iría por toda la diagonal 15, hasta la clínica Salucop, Luz Nayibe Carrillo, gerente de Gas Oriente, manifestó que la propuesta, ya fue entregada a la alcaldía, para poderle dar servicio de gas, a 26 mil clientes, que se verían afectados, si no se tiene una infraestructura, adecuada para dar el servicio de gas natural, a esta zona. Pero el tema va más allá, pues no se ha definido, a quien le corresponde el traslado, la empresa de gas, se basa en la ley 1682 de 2013, de infraestructura, en su artículo 50, donde dice que los costos, deben ser asumidos por el proyecto, y en la ley 142 de 1994, en su artículo 26, donde dice que los municipios, deben permitir la instalación permanente, de redes destinadas, a las actividades de servicios públicos, entre ellos, el puente. Y de acuerdo con la ley 142, y con la ley de infraestructuras, debe ser asumida, por el proyecto, el traslado de estas redes. Mientras tanto, la alcaldía se sustenta, en la resolución 067, del 21 de diciembre de 1995, donde dice que no estará permitida, la práctica de adosar redes aéreas, a puentes vehiculares, o peatonales. Ellos están evaluándolo, también desde el punto de vista jurídico, y pues nosotros, también esperamos, pues llegar a algún acuerdo, y poder hacer las obras, oportunamente. Sin embargo, la gerente de Gasoriente, alega que el puente, fue construido hace 35 años, antes de que se hiciera la resolución. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21, con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi, de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito, sin tanto requisito. Pero si lo que quiere, es un carro usado, también se lo vendemos, con garantía, y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan, más de 32 años, y el buen nombre, que nos han dado, más de 10 mil clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis, en Bucaramanga. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos, y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo, y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas, al carbón. Super martes y jueves, de promoción, por la compra, de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa, o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas, al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Saludos, saludo motero para Laurita Castañeda, que nos está sintonizando junto con su papito, Pedro Castañeda, y su mamita también, en el barrio Álvarez, saludo también, para mi amigo Nelson Becerra, el líder de los motociclistas de Girón, que está con nosotros, para Walter Granados, a quien posiblemente vamos a apoyar todos los motociclistas, para que nos representen el consejo, o posiblemente en la alcaldía, vamos a ver cómo buscamos la unidad, porque en Girón tenemos que acabar con esa plaguita, de que, vean Girón, el matadero de caballos, el matadero de caballos, vasito de agua, debía haber estado pendiente, de que, se cumplía la norma sanitaria, y que hubiera un matadero clandestino, pero es que tal vez, tal vez, estaba recibiendo mordida, por parte del matadero, le estaban mandando los, los miembros reproductores del burro, reproductivos del burro, para que, porque como eso hacen sopas y picadas, tal vez los llevaban al alcalde, o se los llevaban a los concejales, o le llevaban la cola del burro, lo que fuera, porque tan raro, matadero clandestino en Girón, funcionaba hacía mucho tiempo, según la policía, y la CDMB, y los de alcaldía no se dieron cuenta, hay que acabar con toda la plaguita, por eso, bueno, que, que tengamos un buen líder allá, saludo motero para todos, que Dios me lo bendiga, y que tengan buena noche. Aquí termina, Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!